Producciones Rebelde presenta Tú eres, tú eres ¿Qué querés te hace? ¡Abranza, abraza, abraza! Por pensar que tú no eres conmigo ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas piratas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas piratas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas piratas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas piratas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? ¿Por qué la vida no me dice nada, porque tengo remoradas? En el cielo de este serrido, en el escumbre como de lugar El gallero ya se acostumbró, y por eso no le ha quedado nada Y volve ese espacio tranquilo, por Tijuana, por Guadalajara Por el pueblo de San Francisco, y también por las pegas de bala Le dice en el centenario, que la joya que vive en su pecho Ahora todo mi bendita y te, te amaré con tus excesos Tomas porque te hayan rodeado, te amaré con el signo de teso Muchas gracias, gracias a los herederos Ahí quedó, los placidos Otra ches y otra por ahí, para que calienta Vamos a echarle el palomito por ahí Me ha dedicado ahí para mi copita que la vino a solicitar Adelante, adelante Ahora pues, gracias muchachos de los herederos Ya chale wey Ahora, salud pues, muchas gracias, seguimos avanzando para ustedes Los herederos del Bravo Vamos con este temita que suena y dice más o menos así Algo que estaban solicitando con mucho cariño Lo vamos a compraser por ahí para el compa tronco Todas las cocineras, las meseras también compadre Así es que, vámonos con este tema Joppa ¿Qué pasa compadre? Échale Ahora crees, no te puedo arrancar compadre A ver que te sale No te puedo arrancar Échale pues ¡Arréngase compadre! ¡Bájense! 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 Emplear Muy bien La leche de la tierra, también perdura Algo que ayer se fue a tu imperfecto y te cheesy de la sangre Que las cosas que llevan다고 Por lo que definir Es la muerte de miatar Qué ciclo tercero de ti, en esa soledad, y ahora estoy pagando de quererte, aunque quisiera quererte, siento que te amo más, te duele tu desoledad, tu amarte, y no puedo olvidarte, no te puedo alcanzar. Más para ti, yo quiero un amor, sin querer ofertar este inmenso dolor. Hoy estoy pagando de quererte, aunque quisiera odiarte, siento que te amo más, me duele el corazón de tanto amarte, lucho por olvidarte, no te puedo arrancar. Más para ti, yo quiero un amor, sin querer ofertar este inmenso dolor. Más para ti, yo quiero un amor, sin querer ofertar este inmenso dolor. Más para ti, yo quiero un amor, sin querer ofertar este inmenso dolor. Más para ti, yo quiero un amor, sin querer ofertar este inmenso dolor. Más para ti, yo quiero un amor. Gracias, gracias por estar con nosotros. Esto fue Una realización de Producciones Rebelde